Sensacional liquidación de lámparas y colchones en Muebles Eliseo... ...por nueva apertura de Moblerone, tu nueva línea de muebles. Ha sido más de un año de preparativos, pero ahora sí arranca el Encuentro Europeo de Jóvenes. En las últimas horas los voluntarios han ensayado y ultimado los retoques para esta gran cita. Este gran escenario es el epicentro de muchas de las actividades. A esta hora allí se produce la inauguración oficial y también allí se desarrollará la misa final del domingo... ...en la que se prevé el Papa esté presente a través de un mensaje escrito. Buenas tardes Ávila y Provincia, ¿cómo están? Es miércoles 5 de agosto y también hoy hablaremos de los presupuestos generales del Estado. Ya conocíamos en el día de ayer que Ávila recibirá en 2016 una partida de 44.784.000 euros. Partida que esta mañana ha sido analizada por el Partido Popular. La Dirección General de Carreteras aprueba iniciar los estudios para la conexión de Ávila con la A6 por autovía. Para ello aprovechará los informes realizados por la Junta de Castilla y León en 2006. Un proyecto que recibe casi 4 millones de euros de los presupuestos de 2016. Unas partidas que, como decimos esta mañana, analizaba el Partido Popular. Pero dejamos las carreteras incluidas en los presupuestos generales del Estado para hablar de obras de acondicionamiento en una vía provincial. Ya han concluido los trabajos de mejora de la carretera AVP-302 de acceso a Ojos Alvos desde la Nacional. Más de dos kilómetros de obras en los que la vía ha ganado un metro y medio de ancho. Pero también en nuestra provincia ha estado esta mañana el Director General de Juventud de la Junta de Castilla y León. Eduardo Carazo ha visitado el albergue juvenil de Navarredonda de Gredos. El motivo es que en este espacio se desarrolla uno de los 70 campamentos que ofrece la Red Juventud Activa. En estos campamentos se intentan implantar valores como la convivencia a chicos de entre 9 y 17 años. A finales de este año concluirán las obras de restauración en la fachada occidental de la Catedral. Hoy nos adentraremos a pie de obra en esos trabajos que se centran en el sellado de grietas y en la reconstrucción del tímpano de la fachada original de Juan Guás. La humedad también se sigue de cerca con los 15 sensores que se han instalado. Y mientras el baloncesto, el Óvila Club de Básquet ya ha anunciado su primer fichaje. Es un alero de 20 años que llega del Cáceres, pero eso se lo contaremos después. Antes vamos con titulares. Hablaremos después de ese fichaje de Carlos Toledo, pero también nos vamos hasta lo más alto, hasta el campo base donde ya están los montañeros del Grupo Almanzor, que aspiran a encumbrar su primer 7.000. Se trata del pico Lenin. Su previsión es alcanzar la cima a mediados de mes. Hay muchas formas de llegar a Santiago de Compostela y una de ellas es en bicicleta. Bien lo sabe el abuelense Juan Antonio Caselles, que tiene previsto emprender esta aventura de 527 kilómetros de un tirón y en menos de un día nos cuenta que pretende que su reto deportivo sea el 19 de agosto. Es la imagen de esta jornada de miércoles en nuestra provincia. Cielos parcialmente cubiertos y temperaturas que hoy han vuelto a subir. 36,3 han alcanzado a las 5 menos 10 de la tarde en Candeleda, mientras en la capital el mercurio subía hasta 33 grados. La Dirección General de Carreteras del Estado aprueba iniciar los estudios para la conexión de Ávila con la A6 mediante una autovía de nuevo trazado. El plazo para el desarrollo de esos estudios es de 18 meses y además aprovecharán los informes ya realizados en el año 2006 por la Junta de Castilla y León. Lo ha anunciado esta mañana el diputado Sebastián González que junto a Antolín Sanz analizaban los presupuestos del Estado para Ávila en 2016. Para el PP estos presupuestos son los de la recuperación económica y el regreso al crecimiento y en ellos el gasto social tiene un peso del 53%. Unos presupuestos donde hay más gasto social, donde toda la política económica, todos los esfuerzos van a la creación de empleo y donde también, lógicamente, se bajan los impuestos. Un presupuesto en el que solo Ávila y Zamora crecen en la comunidad pero en el que, sin embargo, nuestra provincia solo se lleva un 3% del total de inversiones de Castilla y León. Eso, fundamentalmente, es por las inversiones en el AVE del noreste de España. El impacto importante que tiene de que Ávila sea una de las provincias de menor cuantía en términos absolutos es precisamente eso, que no tiene grandes inversiones en este momento. Ávila recibe 44.784.000 euros de este presupuesto en el que destacan los más de 16 que se lleva la mejora y el mantenimiento de la línea de ferrocarril convencional. El PP de Ávila sigue abogando por aprovechar los surcos que queden libres con la supresión de la línea Ávila-Salamanca-Madrid. Bien con un tren directo, Ávila-Madrid, o con otras posibilidades. Mientras, la novedad pasa por la conexión de Ávila con la A6 por autovía que recibe casi 4 millones de euros después de que el pasado 28 de julio la Dirección General de Carreteras aprobara iniciar el estudio para la conexión de las berlanas con Arevalo-Adanero por autovía aprovechando los estudios realizados en 2006 por la Junta de Castilla y León. Esa información que generó la Junta de Castilla y León servirá evidentemente de base y algo por supuesto que se ha avanzado pero lo que es el trámite del estudio de esos trazados informativos para los cuales hay una cantidad de 3.900.000 euros en estos presupuestos tiene que hacerse de nuevo. Entre las inversiones también destaca el Palacio de los Águila que recibe un millón de euros aunque vuelve a aplazar el final de la obra a 2018. Está pendiente de alguna toma de decisión que afecta a la Junta de Castilla y León y al propio Ministerio de Cultura en cuanto a definir ya con exactitud la dimensión que en ese centro pueda tener lo que sería la exposición del Prado. Mientras la Escuela Nacional de Policía se lleva 190.000 euros para afrontar el incremento de alumnos que se prevé con la tasa de reposición del 100% en los cuerpos de seguridad y la jubilación de 2.725 agentes. Advierto, no van a ser esos 2.725 porque hay que ajustar todavía estamos en las últimas promociones ajustando algunas vaivenes que se produjeron en un principio pero sí que podemos en este momento yo me atrevo a afirmar que de 1.374 alumnos que vendrán el año que viene el siguiente año como consecuencia de esta oferta de empleo público podremos estar en torno a los 2.000. También el PP recuerda que sigue en su empeño de bonificar el peaje de la AP-51 aunque esto no quede reflejado en los presupuestos. Bien distinta es la valoración del Partido Socialista. Su diputado Pedro José Muñoz ha emitido un comunicado de prensa en el que valora estos presupuestos como irresponsables, electoralistas e irreales. Muñoz lamenta que una vez más la provincia de Ávila se sitúe a la cola de las inversiones de Castilla y León. Cree que esto se debe al escaso peso político de los dirigentes abulenses teniendo en cuenta que el volumen de inversiones ministeriales es el más bajo de la comunidad junto con Valencia. Según el diputado las cuentas lejos de atender las preocupaciones de los abulenses solo se han diseñado para sacar rédito político de cara a la próxima convocatoria electoral. También ha criticado que el gasto social tenga menos peso en este presupuesto que en 2015 y que la cifra destinada a inversiones no solucione el déficit histórico de infraestructuras. Entre ellas habla de falta de voluntad para finalizar la remodelación de los Ávila. Y entre las valoraciones también llegaba esta mañana la del presidente de la Diputación Jesús Manuel Sánchez Cabrera que los considera positivos por su inversión para la provincia. Destaca además que Ávila se ha junto con Zamora las dos únicas provincias donde crece la inversión. Es una buena noticia que aumentemos en más de un 11% el presupuesto que se va a invertir en la provincia de Ávila. Desde luego este presidente y este equipo de trabajo de diputación va a ser siempre reivindicativo siempre nos gustaría que fuera más lógicamente porque tenemos que pedir para nuestra provincia pero entendemos que en este momento los presupuestos que presenta el Gobierno de la Nación son unos presupuestos realistas. De ello hablaba esta mañana Jesús Manuel Sánchez Cabrera en su visita a las obras de acondicionamiento y ensanche de la carretera de acceso a Ojosalvos. Se ha ensanchado en casi un metro y medio. Dice que espera que se repita este tipo de trabajos en todos los pueblos que lo necesiten. Los vecinos de Ojosalvos disfrutan desde principios de verano de un renovado acceso por carretera. La idea era sobre todo ganar un metro veinte de anchura. En la actualidad se ha quedado ahora mismo una vez acabadas las obras con cinco veinte y sobre todo también los problemas que había en el firme hemos sido capaces de subsanarlos con un doble reforzamiento de cinco y cuatro centímetros respectivamente de alumerado en caliente más luego la señalización tanto vertical como horizontal. Este tramo de dos kilómetros y cien metros de la AVP 302 ha costado algo más de ciento cincuenta mil euros y las obras han durado tres meses. La intervención servirá de ejemplo para otras. Para la Diputación es una satisfacción un trabajo bien hecho y que tenemos que seguir haciendo e intentar hacer en todos aquellos municipios donde los accesos no cumplen las condiciones que quisiéramos todos los pueblos. Además en la provincia hay otros tres accesos licitados y contratados. El de Martínez que comenzará en breve también tenemos licitada y adjudicada el tramo de carretera que discurre desde el municipio de Villanueva de Gómez hasta San Pascual y uno de los tramos que también nosotros hemos dado realmente importancia que es de la salida que une la P51 que es el tramo Vita-Error de Suso. También se está reforzando el firme desde Sinlabajos hasta el límite de la provincia con Valladolid. Y hablando de visitas nos vamos hasta Navarredonda de Gredos que cuenta con uno de los 70 campamentos que ofrece la red activa de Juventud por todo Castilla y León. Esta mañana el director general de esta materia ha estado en él. El presidente del Instituto de la Juventud de la Junta Eduardo Carazo ha visitado las instalaciones del albergue de Navarredonda con motivo de los campamentos que allí se desarrollan. Esta actividad de la red activa de Castilla y León forma parte de un gran conjunto de convivencias que obtienen un saldo positivo. Genera una actividad económica importante tanto los campamentos como los campos de trabajo como los cursos de idiomas que ofrece la Junta de Castilla y León durante los veranos. Hemos estimado una actividad económica de 1,4 millones de euros y en un momento en el que el empleo es tan importante y que para el gobierno de Castilla y León y para la Junta de Castilla y León el gobierno es una prioridad absoluta estas actividades generan 372 empleos. Doscientos chicos pasan a lo largo del verano por este campamento de esta localidad zabulense que cuenta con actividades de multiaventura para inculcar los valores y entretenerlos. Rutas de senderismo bicicletas BTT parque de cuerdas actividades complementarias y actividades deportivas. También tenemos un taller de igualdad y un taller de prevención de drogodependencias. En juegos de convivencia si no tienes respeto no puedes jugar no puedes hacer nada entonces eso yo creo que es un valor que se aprende. Intentar hacerlo todos juntos trabajar en equipo convivir y hacer amistades. Enmarcado en un paraje inigualable este campamento fomenta nuestra provincia y divierte a los adolescentes durante la temporada estival. En el ámbito municipal Yolanda Vázquez portavoz del PSOE en el ayuntamiento lamenta que dos años después del incendio en las gordillas la Junta de Castilla y León siga cruzada de brazos. Afirma Vázquez que la que ha sido hasta hace unas semanas consejera de Cultura Alicia García apuntaba al mes de junio como fecha de comienzo de las obras que paliarían las deficiencias que sufre el convento en una actuación exclusivamente preventiva asegurando que los trabajos se acometerían en verano. Por ello el PSOE insta al equipo de gobierno a que sea exigente y que no dé un paso atrás y pida a la administración regional que cumpla su palabra. A esta hora podemos decir que Ávila está inundada de jóvenes más de 6.000 participan del encuentro europeo que ha comenzado hace apenas una hora. Lo ha hecho con actividades en la explanada ubicada junto al lienzo norte de la muralla que se convertirá durante cuatro días en epicentro de los actos. Y tras ello a esta hora este gran escenario de 30 por 18 metros coronado por una cruz a 18 metros de altura acoge la inauguración oficial. Ávila se inunda de jóvenes con ese encuentro europeo que acerca nuestra capital a más de 6.000. Es una cita que dice que en tiempos recios amigos fuertes de Dios. Es el lema que seguirán hasta el próximo domingo momento en que tenga lugar la misa en ese escenario de la explanada del lienzo norte en la que el Papa estará presente finalmente mediante un mensaje escrito. La cuenta atrás ha terminado y esta noche se inaugura de modo oficial el encuentro europeo organizado por la Confederación Episcopal coincidiendo con el quinto centenario del nacimiento de la Santa. Tras dejar sus cosas en los 17 colegios y polideportivos habilitados para que los más de 6.000 jóvenes asistentes puedan hospedarse han venido hasta este lienzo norte donde el recibimiento ha sido de lo más animado. También aquí todas las noches habrá conciertos vigilias con el cierre en la mañana del domingo de una eucaristía en la que el Papa estará presente eso sí a través de un mensaje escrito. Bajo el lema en tiempos recios amigos fuertes de Dios Ávila acoge hasta el domingo este encuentro que reúne a unos 500 voluntarios y a 6.000 jóvenes en su mayoría españoles pero un 10% de los asistentes provienen de otros puntos de Europa y también hay presencia de Australia Brasil y Argentina. En las últimas horas se han sucedido los retoques en la cartelería los ensayos la construcción de carpas para las confesiones y todo un sinfín de preparativos. Durante cuatro días la esplanada junto al lienzo norte será el punto de encuentro habrá itinerarios para que los jóvenes se acerquen a Santa Teresa a través de sus escritos pero también tiempo para que puedan divertirse. Hemos propuesto esta actividad que se llama Elige tu propia aventura donde tienen un montón y una variedad inmensa de propuestas desde gincanas juegos, talleres mesas redondas tiempo para la oración tiempo para el diálogo tiempo para expresarse como digo. Este gran escenario servirá además para acoger por las noches los conciertos de músicos católicos y también para la misa del domingo en ella se espera un mensaje escrito del Papa. Si el Papa al final tiene a bien en mandarnos ese mensaje escrito yo creo que para los jóvenes va a ser también un empujón de alegría de fuerza y para darse cuenta de que verdaderamente lo que estamos diciendo son protagonistas en nuestra iglesia se tienen que sentir corresponsables si el Papa sí lo quiere. Cuatro días intensos para dejar claro que Ávila es una ciudad milenaria y joven. Enseguida hay más noticias. ¿Qué sería de las casas sin risas? Sin esa película que tanto te gusta sin esos chefs que cocinan en equipo ¿qué sería de las casas sin las personas que las habitan? Si las paredes hablaran contarían historias increíbles. Mercamueble lo mejor está en casa. Mercamueble en carretera Ávila Piedra Itá a 15 kilómetros de Ávila. Abrimos ya la segunda parte de este tiempo de noticias y lo hacemos desde la catedral de Ávila donde a finales de año concluirán los trabajos de restauración de la fachada occidental. Son obras que conocemos hoy muy de cerca. Se centran en el sellado de grietas y en la recuperación del tímpano de la fachada original de Juan Guas. Hasta diciembre estos andamios que cubren la fachada occidental de la catedral de Ávila esconden el arduo trabajo de restauración que se está acometiendo. El deterioro por la mala calidad de la piedra y el agua es a lo que ahora se intenta dar solución. Tratar de corregir aquellos defectos provocados por la mala calidad de la piedra que es muy complicado abordarlos aquellos problemas provocados por la mala construcción y proteger la piedra a tratar de evitar que se moje con la colocación de dos elementos de cornisa. A pie de obra se pueden ver los sensores que se han instalado para medir la humedad y temperatura. El objetivo es hacer un seguimiento completo de un año de la catedral. La catedral al final la monitorización es casi completa porque se monitoriza la fachada como el elemento que se ha intervenido y donde se han efectuado acciones que queremos controlar pero también se monitoriza el interior de la nave el ábside y el coro y también hay unos sensores colocados en el claustro que lo que pretenden es conocer un poco la evolución o cómo se comporta globalmente el edificio. El sellado de las grietas es constante en estos días pero la portada occidental también revela tesoros de la fachada original de Juan Guas. Es el caso del tímpano del que ya se ha hecho una hipótesis de cómo era el originario y será reconstruido por un maestro cantero. Este elemento que vemos así tan deteriorado es porque esto en los barrocos en un momento determinado lo repicaron lo retallaron para poder poner un elemento plano y colocar aquí el medallón de San Segundo. El medallón de San Segundo se ha extraído y aquí nos quedan trazas de cómo pudo haber sido esa geometría. La finalidad es que la luz vuelva a entrar al interior del templo e incluso se podrían instalar vidrieras en sucesivas fases. Además, en la terraza se ha descubierto lo que en su día pudo ser un antiguo acceso al espacio, es decir, un hueco de cuatro metros de profundidad y que se aprovechará para adecuar una nueva salida. Pero no dejamos la catedral porque esta cuenta con nuevo deán se trata de José Luis Retana que sustituye en el cargo a Fernando Gutiérrez. Hasta ahora, Retana era vice deán y también administrador de este templo. Asume este cargo con responsabilidad. Es una responsabilidad pero realmente como dije en algún momento realmente ahora que todos los canónicos tenemos otro tipo de actividades hacemos un trabajo de común. Yo creo que sobre todo los responsables de liturgia, el responsable de patrimonio, el administrador y el deán hacen un trabajo colegiado que nos ayudamos unos a otros, nos comunicamos y nos ayudamos a que esta tarea la hagamos realmente juntos. Es momento ahora para el deporte. Hoy abrimos tiempo de deporte con baloncesto y hablando de novedades en el Óvila Club de Básquet. Ya tiene su primer fichaje, se trata de Carlos Tolé de un alero de 20 años y 2 metros de altura que llegará cedido del Cáceres Ciudad del Baloncesto. El jugador formado en la cantera de UCAM Murcia debutó el año pasado en Le Plata con un promedio de 4 puntos y 3 rebotes por partido. Además, ya está en marcha la campaña de abonados para la próxima temporada. Los precios para esos abonos van desde los 120 euros del de empresa pasando por los 50 del abono adulto y los 40 para jóvenes jubilados y desempleados. También hay un abono gratis para menores de 12 años. Y también la actualidad deportiva nos lleva hasta lo más alto porque ya están en el campo base los montañeros del Grupo Almanzor. El domingo llegaron a la ciudad de Os en Kirguistán y desde el campo base comenzarán ahora a adaptarse a la altitud. Será su primer 7.000 uno de los cinco que forman el mítico Leopardo de las Nieves. La previsión es atacar la cumbre a mediados de mes cuando la meteorología sea más favorable. Hay muchas formas de llegar a Santiago de Compostela pero al abulense Juan Antonio Caselle se le ha ocurrido otra. Va a coger su bicicleta para recorrer 527 kilómetros. Eso sí lo hará en menos de 24 horas. Esta es la bicicleta con la que este abulense va a realizar su hazaña. Más de 500 kilómetros separan Ávila de Santiago y él pretende cubrirlos del tirón y en menos de un día. Llevo tiempo pensándolo en hacer el camino a Santiago pero en varios días. Entonces como por el trabajo no tengo opción de juntar días pues pensé en hacerlo seguido del tirón en un día. Su récord de momento son 390 kilómetros en una etapa para superar este reto la preparación es clave. Llevo muchos años montando en bici ya y el año pasado me hice más de 22.000 kilómetros. Entonces ya tengo una base para poder hacerlo este año. Deberá pasar tres puertos e innumerables repechos aunque no quiere pensar en ello. Tampoco le quiero mirar mucho prefiero no saberlo pero pero si salgo por Peñaranda hasta Zamora y luego por Orense y Santiago. La noche va a ser lo peor porque son ocho horas y hay poca visibilidad y va a ser lo más también habrá más frío y será lo más duro. Acostumbrado a rodar solo por la provincia en esta ocasión le acompañará un coche. Llevo coche de apoyo para llevar ropa de cambio repuestos comida y bebida y todo eso. Sale el miércoles 19 a las 4 de la tarde y espera llegar a Santiago antes de las 2 de la tarde del día siguiente. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Mañana será un día en el que se alternarán el sol y las nubes en toda la provincia con mínimas de 12 grados en Hoyos del Espino y máximas que se alcanzarán en el Valle del Tietar donde el termómetro se irá hasta los 37 grados. En el Alberche Pinares el Mercurio también superará los 30 grados con mínimas que se quedarán en torno a los 20. Parecido tiempo hará en la capital con máximas de 34 y mínimas de 16. Y en la Moraña otro día caluroso con temperaturas por encima de los 35. Y para los próximos días las máximas irán cayendo a medida que se cubren los cielos para el fin de semana. Pues con el tiempo como es habitual nos vamos. Ya saben que ahora continúa la programación aquí en La Ocho de Ávila. Como siempre muchas gracias por estar al otro lado. Pásenlo bien. ¿Buscas colchón? Miramos por la próxima apertura de Muebles Moblerone. Muebles para vivirlos. a morir, sí, guálamelo y tienes cliente para toda tu vida. ¿Qué me dices del trato, pájaro? Sabía yo que no. No te canses como en Caja de Uno en ningún sitio. Caja Rural Castilla-La Mancha 50 años creciendo juntos. 50 años creciendo juntos. 50 años creciendo juntos. Caja Rural Castilla-La Mancha